Voy a revelaros algo que llevo guardándome muchos años y es que soy un viajero del tiempo pero como sé que solo con esto no me vais a creer voy a demostraroslo Edurne, he traído una foto dedicada para ti pero no te la voy a dar hasta el final Vale He traído una foto dedicada Risto, quiero que digas en voz alta una carta de la baraja de póker, la que tú quieras El 6 de trébol ¿El 6 de trébol es seguro? No, el 4 de diamantes El 4 de diamantes es la última elección Sí Por el momento recordad esa carta Todo viajero del tiempo tiene que llevar encima un reloj que le va a marcar la hora exacta a la que ha viajado Yo os voy a enseñar que mi reloj está en hora pero ahora voy a cambiarla Va a cambiar la hora Dani, extiende la mano Sí Y te voy a dejar el reloj boca abajo hasta el final Edurne Quiero que pienses en un recuerdo que sea especial para ti y que sepas exactamente cuándo sucedió Vale ¿A qué hora exacta fue? A las 5 y cuarto de la tarde A las 5 y cuarto de la tarde ¿Y en qué fecha? El 10 de abril ¿De qué año? De 1995 10 de abril de 1995 Sí Quiero que todo el mundo recuerde estos datos en sus mentes Importante Y ahora te voy a hacer una pregunta un poco más personal ¿Qué es lo que sucedía en ese recuerdo? Me dijeron que sí a un casting que me había presentado para formar parte de un grupo musical infantil Un casting en el que estabas tú ahí con tu micro para cantar y te dijeron que sí La prueba tal y me dijeron eres parte del grupo Perfecto Risto ¿Qué hay? Quiero que saques el móvil ¿Qué? Y que vayas a Instagram Y quiero que busquéis mi nombre Antonio Ilusionista Y le deis a seguir Veréis que hace unos meses grabé un vídeo justo antes de uno de mis viajes en el tiempo Es un vídeo en el que salgo sujetando una cámara en la mano ¿Lo encuentras Risto por ahí? Aquí hay muchos vídeos Pero salgo sujetando una cámara en la mano Quiero que le des al vídeo y subas el volumen Hoy, 14 de marzo de 2021 Sabía que Risto elegiría el cuadro de diamantes ¡Wow!